Por más de 19 años, había permanecido en las cámaras legislativas el Código Penal. El vicepresidente de la Comisión Bicameral, Alexis Jiménez, resaltó que castiga severamente el sicariato, el uso de sustancias químicas, la corrupción administrativa, el maltrato a la niñez y a la mujer, entre otros ilícitos que fueron tipificados. Y estuvimos discutiendo, pero al final primó la voluntad principal, que es la voluntad de este país, que es la voluntad de ambas cámaras, de la Cámara de Diputados, del Senado, de darle a este país una pieza como la necesita. Quizás no va a ser la pieza perfecta, pero hoy podemos decir que ya tenemos por fin un informe favorable con modificaciones de esta pieza tan importante que es el Código Penal de la República Dominicana. Los legisladores eliminaron del artículo 123, el párrafo 2, que no considera violencia intrafamiliar a la disciplina en el hogar bien aplicada a los hijos, por lo que ahora los padres que maltraten a sus hijos serán sometidos a la justicia. Educar no significa tu violencia a un niño como un ser humano. El hecho de la pela, que la gente lo que mira a Edith, que la pela a los muchachos, que golpe, ya la situación de los países van cambiando. Padres y abogados también reaccionaron de inmediato. Sucederá que el muchacho que se entienda que sus padres lo están maltratando, lo denunciará ante la policía o ante el ministerio público. Depende de lo que el niño haya hecho, si se le puede dar su pelita por los pies, pues claro que sí que estoy de acuerdo. El padre que le da a un niño menor hay que castigarlo, porque los menores no tienen discernimiento, no tienen lo que se llama la capacidad. Esta diputada protestó de forma peculiar la aprobación. Sí, que me están cuestionando, sí, porque yo dije un coño, sí, por indignación en la comisión, si voy a corregir a mi hijo y esto no le causa trato físico, trato psicológico, ¿por qué a mí me van a prohibir corregir a mis hijos? El informe aprobado será presentado la próxima semana al Pleno del Senado. Es la información, retorno al SEP de Noticias.